APA Ahí está Para que si me teje Para empezar a grabar los videos Tipo Directo antes de la pantalla ¿Por qué se ve así? Ahí está, se ve bien, se ve rarísimo No, se si ve bien raro ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? A ver opciones Un segundo Idea Comentada ¿Qué pasa? ¿Por qué tan grande? ¿Está acá? Ah, bien, se ingresa con el borde Pero coche tu madre, boludo Ah, claro, ahí está Ahí está, perfecto Ahora, agarra Batalla completa A ver Ahí está Y ahí está, ahí se ve todo Todo, todo, todo Vamos a jugar una en línea Tenemos para el aniversario Un segundo No está No está Necesito No está No está No está No está Ah, casi. Por lo menos lo tengo para que caerse. Que supuestamente soy oro, callo. Que supuestamente soy oro. ¿Qué? No puedo esperar que lo tengo que volver. ¿Qué? 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 Tienes que... El realpedic... Puedo pausar. No sé como se va a hacer pausa de grabación porque ahora no hay botón de pausa, también. Pero... A ver si me trajo, no, a partir de online, cancelar, que no, vamos a poner un rambler, si no era más rápido, a ver si está buscando, a ver si está buscando, a ver si está buscando. A ver si está buscando. Es como que le pasas por el borde, si hicieras un pretzel, volves, pasas por el borde, no has hecho la vuelta, volves a pasar por el borde, la puedo meter, ay, espera, espere, es el boton de la meta. Entonces así, a veces creo que se le va a un mismo en derrata Entonces, psych Kling, son los dos y medio, tres y medio Wow, le vas a dar a ver, espíritu Che, colera buena en atrás Se está tardando bastante Ah, ahora sí, ¿no? No me van a ir a un 4 contra 4 o un 3 contra 3 Estándar 3 contra 3 estándar Ah, enseño me pone en un partido empezado Perdiendo 2 a 3 3 a 3, 3 a 3, digo Vamos, pues yo metí muchísimos goles Soy profesional, profesional, profesional Soy profesional novato Debo cambiar la consideración porque no me gusta que aparezca ahí cuando quiero ver la posición Pero bueno Va a ir este, ¿sabes? No, no ando con todo What is Flair? Voy a chutar Ninguna también chuta Está espesa un poco Pero no mucho Lo que es lo suficiente para que no pueda meter eso Soy pésimo Porque soy malísimo Vamos a decir O no, que soy pésimo jugando Rocket League O no, que soy pésimo jugando Rocket League Oh, buenísimo, buenísimo Buenísimo Messi, mejor En Rocket League, no sé Pero obvio Obvio, Messi es mejor apuntes de fútbol, Argentina es el mejor país Obviamente, asistencias que no me van a cobrar Porque no hice nada, literalmente Pero mucho la toqué un poquito ahí Hola Cuarto, 40, que no me recuerdo Que estoy visto A 49 Son las 3 y pibes de la mañana, yo me voy a ir a todo querer a las pibes Y los pibes, los gimnasios, que va, de esas que se hacen en el colegio Eso fue un pase a ellos, prácticamente Pero no había nadie para aprovecharlo Por lo cual se podría hacer un despeje Que Vuelto, que Junté Podría haber salido eso Podría haber salido Estoy llegando, practicando este tipo de cosas Este tipo de cosas Vuelo y así Porque quiero mejorar En la Para que practico Y veo que me falta Y la metió a nuestro compañero Siempre veo que me falta muy poco Muy poco para Sexional Sexional No, family friendly para mi No, no, no Vos juntos despertaste Estudiaste vos, imbécila Imbécil Imbécil ¿Por qué no estudiaba? Imbécil 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 Ahora qué pasa cuando son las 3 de la mañana con otros amigos No, no hermano, mañana hay clase Siguimos todos despiertos Bueno, casi todos despiertos Esa no le pega ni jesús Bien posicional Esa no le pega ni jesús Esa no le pega ni jesús Esa no le pega ni jesús Que lo quiere Iba a un lugar de la portería A ver si se inundó a pegar que me esta mareando Fue rarisimo No se pegarle por el No se pegarle Y me roban el turbo Nuestro compañero es portero de toda la vida Portero, arquero, cosa de toda la vida Yo solo sé por hacer eso No sé que maña tengo con el salto hacia atrás Lo hago mucho Mucho salto hacia atrás Qué me pasó No, es para adelante Ah, llegó el más lento Fue un disco Con todo como disparo Y ahora se lo contó como salvada Como epic, creo Qué buena salvada Ah, yo no llego así Ah, no, no se llego Placa Placa Vamos a soltar este Le va a pegar Me agarró al turbo A mi compañero A mi compañero es de atrás Voy a peor en serio Lo siento Lo siento Siento ser tan malo Estoy encierro para despejar Y es como Todo como bonito Bien, camino libre Bien, camino libre Pero camino de rom Más o menos libre No hay disparo Oh, los pibes Vamos Ya esto Parece que se agarra un montón de No hay Los pibes Son buenísimos Está listo Hi, vamos a El entrenamiento Ajo libre Acá Ahí está Ahí está Mira, aosó un زoll ... Tiene como, la, esa, esto de acá, es como re ¿Qué es Rumble? No, estándar, 3 contra 3P también, porque si no me van a encontrar solo este, y caca Fue, hasta todo Es tuya Te digo, es tuya, pedazo de pete Te digo, es tuya Te digo, es tuya Te digo, es tuya Ah, casi Me está metiendo, dame ese mismo novato Bueno, novato, pero ese novato no es novato Yo lo dejo parezco como un novato, pero no sea novato Sea un vato muy profesional Más de suave, con el vato Tiene como un novato Que hace, esco, parieros, que iba a salir, tenía el resaca Tiene como un novato Tiene como un novato Tiene como un novato Pero también sé que nunca estaré libre del animal, preso en mi ser. Por favor que no sé, es el que siempre me ha empujado a mí. Sí, es el que siempre me ha empujado, puta madre. Ese se da re robo, porque se había adentro igual. Un chorro. Un chorro, ante la robera. Cualquier FH es hostil, logran poner fuera de sí. A la bestia gay en mí. Oh, qué bueno el corto de tonos. Y ahora no, pero voy a ir a ver. Retiro. Voy a ayudarme por así toda la relación. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué? I'm gay. I'm gay. I have a total depression. I have a steel blusis. Eres. Hay que mirar la configuración de los botones de otra día. Y todavía no me ha costado nada. Voy a ir a llevarme a ver un juego. Ya está. ¿Cómo voy yo? Segundo. Vale, los pibes. Llegamos los pibes. Chorros. Queremos la mano de todos arriba. Ch. 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 MainP retailer. PanelP Abotacle 1-2-3-2-2-3-2-3-3-3-2-3-3-1-1-2-2-3-3-2-2-3-3-2-3-3-4-3-P-die-3-3-1-2-3-2-2-2-3-2-3-4-2-3-2-4-3-2-4-3-2-2-3-3-3-1-2-3-5-4-3-5-3-3-2-4-0-2-3-2-3-3-1-3-2-4-2-0-3-0-3-0-4-3-2-3-0. Chaaaa. Ce. poder error. E. No perdido, pero chao como igual que fue muy directo acá no hay chat no hay contacto como era un fake es como no voy yo porque roto el la hizo bien el la hizo bien el la hizo por lo menos estos no son de los que se rindieron cuando quedan dos minutos eh cuando quedan tres minutos y recién nos metieron dos balas y perfecto que buenas compañeras cuando nada es una adelantada no pasa nada no yo tampoco estoy jugandome bien con Sonya ay que soy yo caer la derecha va a meter a mi gana tampoco hay pa jalarme yo demoliciono uno no no lo nombran no lo nombran nooo tengo que meter mínimo un gol no lo nombran 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 no A ver si me dan un buen pase, pero no puedo. ¡Ahhh! La tenía ahí. Si hacía bien el salto de pared, era bueno. Pero nada, me tiré para atrás por el sitio. Malísimo esta vez. Por eso bajé de platino, no me corresponde a estar en platino. Si antes me he carrilado. Y ahora no me he carrilado, porque ahora me mete gente que es peor. Pues ya en platino. No te queda, a ver que también... A ver que también habrán que arreglar. ¡Qué dejada que estaba esa peor anda! Fue como... ¡Tac! ¡Tac! Ahí está, tenedla. Pero una simple asistencia no me sirve. La última vuelta. Me hubiera gustado quedar segundo ni nada. ¡Toma! Y me estoy con en los últimos dos segundos. ¡Ay! Ni con esas. En los últimos diez segundos me dos segundos. ¿Dónde va? En la almohada. ¿Estamos con una almohada? No sé. Bueno, nos vemos en la próxima video Nos vemos en la próxima video Hasta la próxima, queridos amigues Ah, soba la persona